Jubilaciones y pensiones de privilegio. ¿Cuánto perciben los exmandatarios? Como seguramente sabrás, cada expresidente y vicepresidente pasa a cobrar una pensión o jubilación de privilegio, dependiendo su caso, cuando éste finaliza su mandato. Pero, ¿sabés cuánto perciben? Quédate y entérate. En primer lugar, tenemos a la ex vicepresidente y dos veces presidente Cristina Fernández de Kirchner con un total de 12.079.465 pesos. Esta asignación vitalicia está dividida en dos montos, una que percibe como ex presidente y vicepresidente y otra como viuda de Néstor Kirchner, ex presidente de la República. En segundo lugar, le sigue el fundador del PRO, Mauricio Macri, que percibe unos 5.789.940 pesos y quien fue su vicepresidente, Gabriela Michetti, que obtiene una jubilación mensual de 4.206.032 pesos. Hasta acá todo normal, ¿no? Más allá de la escandalosa cifra que percibe Cristina Kirchner. Pero, quédate porque acá se pone interesante todo. ¿Te acordás de Amado Vudú, el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, condenado por corrupción en la tan conocida causa Chicone? Bueno, a él también le pagamos la jodita. La jubilación de privilegio de tan honroso ex funcionario nos cuesta unos 3.523.916 pesos por mes. Pero, espera, espera, porque esto todavía se pone peor. ¿Te acordás de Adolfo Rodríguez, ah? Si tenés menos de 25, es probable que no. Mirá, te comento. Él fue presidente por siete días. Sí, así como escuchaste. Solo por siete días. Del 23 de diciembre del 2001 al 30 de diciembre del 2001. Claramente, el clima social y político no eran los óptimos, pero de eso no vamos a hablar hoy. Volvamos al punto. Por sus siete días como presidente, Adolfo Rodríguez Sá percibe 5.548.656 pesos. El equivalente a 52 jubilaciones mínimas. Pero no dejemos atrás a las olvidadas de la historia, a las viudas y o familiares directos de expresidentes o vicepresidentes. Que obviamente continúan viviendo de la nuestra. Como, por ejemplo, la viuda del general de brigada Roberto Marcelo Laborda, Betty Nelly Andrés, que percibe una suma mensual de 3.748.868 pesos. Asimismo, la viuda de Fernando de la Rúa, Inés Pertiné, está en la lista de los pensionados de privilegio de la nación con 4.060.381 pesos. Zulema Fátima Lloma, viuda de Carlos Menem, percibe un monto de 4.766.908 pesos. Y Amalia Carmen Guido, hija del expresidente José María Guido, cobra 2.934.493 pesos. Y después de todos esos numeritos, ¿te duelen los bolsillos? ¿Deberían eliminarse las jubilaciones de privilegio? ¿Qué opinás? ¿Deberían eliminarse las jubilaciones de privilegio de la nación con 4.060?